¿Qué es la Isla del Coco? La Isla del Coco, pero para que todos podamos conocer un poquito, les voy a contar un poco por qué es que la Isla del Coco es especial para todos nosotros. Quiero también comentarles cómo pueden utilizar la red de Internet de las Cosas si ustedes desean viajar a la isla como investigadores, como guardaparques, como voluntarios. Pero obviamente también les voy a contar cómo utilizar esa red aquí en el Valle Central. También quiero comentarles un poco sobre las diferencias que hay entre esta red que vamos a hablar hoy, que es una red muy específica que se llama TTN o The Things Network. Y entonces les voy a comentar un par de diferencias que hay también con otras redes de Internet de las Cosas que existen ahorita. Y luego también quiero que hablemos un poco de cómo ha evolucionado este tema de Internet de las Cosas en los últimos meses. Y también qué estamos planeando para traerles a ustedes y a la isla y al país básicamente en un futuro cercano. Entonces, primero que todo, verá quién dice. Entonces, para comentarles un poquito, pues mi nombre es Álvaro Figueroa. No me gusta mucho identificarme como un informático porque la verdad ni siquiera terminé la carrera, pero me gusta más del lado de polímata. Tengo un montón de hobbies, tengo un montón de cosas que me gusta aprender, no solamente del lado de informática. De hecho, van a ver que pues un poquito nos vamos a meter hoy con el tema de la parte de radiofrecuencia muy rápido. Y también con temas de lo que nosotros llamamos, digamos, el curso de robótica, porque nos metemos un poco, digamos, con lo que son arduinos y todo este tipo de cosas. Venimos desde hace muchísimo tiempo, bueno, a nivel personal y a nivel de la empresa, colaborando muchísimo con lo que son las comunidades de Costa Rica. Y de hecho van a ver que la red que les voy a hablar hoy es una red específica para comunidades y no solamente para proveedores. Ahorita vamos a ver un poco las diferencias. Entonces, venimos trabajando, por ejemplo, con lo que es la comunidad de Linux, la que se llamaba el Google CR hace unos cuantos años. Y pues, obviamente, también con lo que es la comunidad de lo que es la red costarricense de software libre, ¿verdad? Para también, pues, obviamente pronunciar todo este tipo de eventos como tal. También soy mantenedor de una distribución de Linux. Para los que no han mucho utilizado la parte de Linux, Linux se divide en distribuciones. La distribución más vieja que existe es una distribución que se llama Slackware. Y la arquitectura más nueva que existe es una arquitectura que se llama RISC-V, en este caso, ¿verdad? Entonces, de hecho, estoy manteniendo la distribución más vieja sobre la arquitectura más nueva que existe hoy en día. Y también hace unos cuantos años fui mantenedor de otra distribución que se llamaba Slack. Entonces, también conozco bastante lo que es la parte de Linux como tal. Un pequeño detalle es que en esos tiempos que venía utilizando otras arquitecturas, me acostumbré a solamente utilizar software libre. Entonces, yo la verdad no conozco nada de Windows, no conozco nada de Mac, no conozco nada de ninguna solución propietaria. Y también van a ver que lo que les voy a comentar hoy también está orientado hacia que ustedes puedan construir, hacia que ustedes puedan diseñar sus propios dispositivos. Y también todo basado, como les decía ahorita, ¿verdad? En comunidades, todo basado en software libre, todo basado en reglas bastante éticas y demás. También soy uno de los fundadores de la empresa de Green Core Solutions. Mi compañero Christian iba a venir hoy, pero básicamente no pudo venir. Pero cualquier cosa que les pueda ayudar, pues básicamente del lado de Green Core, pues con muchísimo gusto. Y para contarles también un poquito rápido, entonces, qué es esta empresa de Green Core que les estoy comentando. Entonces, venimos trabajando en la parte de dar asistencia técnica a la parte de GNU Linux, a ministerios, a diferentes municipalidades, a empresa privada, desde el año 2005. Y esto pues ha permitido, ¿verdad?, que las diferentes industrias que tenían un poquito de miedo, tal vez, de meterse con estos temas de Linux, pues básicamente, ¿verdad?, para darles un poco más de confianza, para darles un poquito más de acompañamiento. Y entonces, que también puedan meterse con esos temas de Linux. Tenemos ya más o menos unos 10 años en la empresa de estar dando cursos. En este caso, pues cursos de cosas como, por ejemplo, la parte de GNU Linux. Entonces, también hemos entrenado a un montón de administradores de informática para un montón de diferentes departamentos. También damos cursos de robótica. Y esto muy importante, que lo hacemos absolutamente todo, pero basado en hardware libre. No les damos absolutamente nada que los estudiantes no se puedan llevar al final del curso para que puedan hacer nuevos proyectos y que puedan seguir jugando. También tenemos ahora un curso sobre Internet de las Cosas, que estamos desarrollando. Ahorita les cuento un poco sobre esto. Pero uno que sí ya tenemos es un curso de seguridad informática, que ya tiene dos niveles. Y en el segundo nivel, vieran que le estamos poniendo un énfasis en Internet de las Cosas, porque sucede que la gran mayoría de dispositivos de Internet de las Cosas, excepto la que vamos a hablar hoy, vieran que son bastante, pero bastante inseguras. Entonces, en este curso, pues básicamente yo les enseño a los estudiantes cómo hackear redes inalámbricas, cómo, bueno, incluso espero que les enseñarles lo suficiente para poder, digamos, abrir carros con llaves digitales y cosas por el estilo. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado con Internet de las Cosas, porque realmente es bastante, bastante inseguro. Tanto así que uno de los padres de Internet, hoy en día, pues está diciendo, dejen, por favor, de desarrollar cosas de Internet de las Cosas, porque la seguridad que están utilizando es tan mala que están poniendo en peligro la Internet que usamos el resto de nosotros. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Cuando desarrollamos algo de Internet de las Cosas, qué tipo de tecnología vamos a utilizar para desarrollarlo. También tenemos cursos de programación en Python, pues básicamente para que la gente aprenda también a programar un poco con este lenguaje. Somos también socios de entrenamiento de la empresa de Red Hat para dar certificaciones y pues obviamente también de la parte de Linux Foundation, de Oracle y otro montón. Una cosa que sí les quería comentar sobre la empresa es que en la parte de cursos que estamos trabajando, absolutamente todo el contenido que creamos de los cursos, es de una licencia bien interesante que se llama Creative Commons. Creative Commons es una licencia muy parecida a este tema del software libre. Entonces, si ustedes hacen un contenido que se ha desarrollado con esta licencia de Creative Commons, este contenido que ustedes van a generar va a tener las mismas libertades que tiene el software libre. Esto hubiera que nosotros lo utilizamos muchísimo porque, por ejemplo, a los estudiantes, si, por ejemplo, ustedes tienen que dar una clase adicional sobre algún tema que nosotros dimos, por ejemplo, para su departamento de informática o para su comunidad o algo por el estilo, ustedes de hecho pueden coger las presentaciones de nosotros, de las clases, las pueden modificar y las pueden utilizar, pues básicamente, para derivar sus propios cursos, utilizando el material de nosotros. Entonces, no solamente software libre, sino también mucho la parte de contenido libre y de comunidad de libres también. Un pequeño cambio que estamos haciendo, pues, desde el año pasado y este año también, es que antes les dábamos libros a los estudiantes, ahora estamos cambiando básicamente los libros por este tipo de computadoras, no sé si las han visto antes, lo que se llama una Raspberry Pi. Esa es una máquina, digamos, de cuatro núcleos con un giga de RAM. Y lo bonito, entonces, es que ustedes como estudiantes salen con esta computadora y ustedes básicamente pueden hacer todos los laboratorios, tareas y demás cosas directamente en esta máquina, ¿verdad? Sin necesidad de tocar la infraestructura de la casa, de la empresa, etcétera. Volviendo al tema este que les comentaba de que estamos en el curso de seguridad dando un énfasis en Internet de las Cosas, también les vamos a dar un equipo que se llama un SDR, que es básicamente un equipo para exploración de radiofrecuencia, también para poder encontrar, digamos, problemas de seguridad que tienen todo este tipo de arquitecturas de Internet de las Cosas que son inseguras. Muy bien. Algo que les quiero comentar es que este tema de Internet de las Cosas está muy de moda, lo estamos escuchando mucho, digamos, ahorita en las noticias, pero es importante que el Internet de las Cosas es un tema que existe hace muchísimo tiempo. Desde los 80s tenemos dispositivos, desde los 90s tenemos dispositivos que se pueden utilizar y esta imagen que les estoy mostrando acá es básicamente lo que se llama una boya inteligente. Esta boya inteligente, quiero también hacer un poquito de hincapié sobre la boya como tal. Si ustedes notan, tiene, digamos, este cuadro blanco que tiene en el centro. Eso es una antena satelital, entonces esto básicamente es una boya que utilizando satélites se comunica. Pero también les quiero comentar un poco lo siguiente. Estas boyas como tal las están utilizando más que todo para pesca ilegal. Y vean que pesca ilegal es un tema que todos tenemos que poner un poquito de parte de nosotros, para ayudar un poco, porque vean que en este caso, pues lo que es, digamos, el 50% de la captura que se hace, digamos, en los océanos, se estima que es ilegal. También los barcos atuneros, ya se están documentando bastantes casos, donde ellos están utilizando, pues básicamente, esclavos para ir a pescar y demás. Y en este caso, pues la boya que les acabo de mostrar es una técnica que se conoce como la técnica de un agregador de peces. Es bien, bien interesante. Lo que hacen es lo siguiente. Básicamente, pues cogen la boya, la dejan fuera de un parque nacional, y luego entonces esta boya, simplemente por la corriente en la que está, básicamente pues solita va a entrar en el área protegida, digamos, del parque nacional. A unos peces de tipo pelágico les gusta mucho, pues digamos, ver siempre que hay algo en la superficie del mar. Entonces, cada vez que hay un tronco, ellos se acercan, pues básicamente, para recibir un poco de protección, ¿verdad?, con este tronco. Entonces, lo que hacen los pescadores ilegales ahora es que ponen esto, pues básicamente, ¿verdad?, fuera del área protegida. A los peces les gusta mucho tener, digamos, la cobertura de este dispositivo. Entonces, se acercan cerca de este agregador de peces. El dispositivo, pues como les decía, ahora por la corriente simplemente entra al área protegida, tiran unas redes gigantescas, pero realmente gigantescas, como el tamaño de esta universidad, y con esas redes entonces capturan atunes, capturan tortugas, capturan tiburones, capturan delfines. Entonces, la boya solita sale entonces del área protegida del parque nacional o del área protegida como tal, y luego los pescadores nada más van, recogen esa boya y ya está. Ellos no hicieron nada ilegal. Ellos no entraron al parque nacional, ¿verdad?, para robar o para pescar, ni nada por el estilo, sino que simplemente pusieron la boya, no pasó nada y la corriente fue la que me la metió en el área protegida. Entonces, esa es la excusa que están utilizando ahora para pescar. Entonces, mucho de por qué estamos tratando este tema específico de Internet de las Cosas en la Isla del Coco, es porque más bien queremos coger estas tecnologías y dárselas más bien a las personas que se encarguen del lado de conservación. Queremos dárselo, pues básicamente, a guardaparques, a científicos, ahorita vamos a hablar un poquito de la parte de científicos como tal. Y la otra cosa es que la tecnología, pues casi siempre entra primero en el Valle Central y luego la vamos viendo, pues básicamente, en los otros lugares. Entonces, apenas nos llegó el primer equipo de Internet de las Cosas, de una vez decidimos, pero vamos a llevarlo lo antes posible a la Isla del Coco. Otra cosa que les quería comentar de por qué en la Isla del Coco es que vean que también temas como lo que son ciudades inteligentes están bastante de modas. También nosotros queremos cambiar un poquito para que no sea solamente proyectos de municipalidades y cosas por el estilo para sensores inteligentes y demás, sino que más bien lo que queremos de nuevo es traer esta tecnología, pues básicamente, ¿verdad?, para la idea, digamos, de bosques inteligentes. Entonces, creo que sean dispositivos muy fáciles de desarrollar, muy fáciles de construir, muy fáciles de utilizar y de operar, para que entonces sea barato, sea útil y sea interesante para nosotros llevar entonces este tipo de dispositivos a los bosques y entonces obtener información sobre la biodiversidad y poder proteger los bosques un poco mejor. Como les comento acá, vean que lo que es, digamos, Internet de las Cosas normal, se usa básicamente en cosas hasta en basureros, que le dicen a uno si ya hay que pasar a recoger la basura. Ahorita se está poniendo muy de moda el tema de parqueos inteligentes, entonces uno simplemente va y parquea el carro de uno encima de un sensor y el sensor solito sabe cuánto tiempo tiene que cobrarle a uno, sin necesidad de interacción con personas. Entonces, de nuevo, queremos sacar un poquito esta tecnología que no sea tan céntrica en ciudades, sino pues ya llevarla un poco más a los bosques, a los guardaparques y a las personas que se encargan de hacer protección de este tipo de temas. Les contaba ahorita que yo soy polímata, una de las cosas que me gusta hacer es básicamente escuchar satélites. Entonces, esta imagen azul que ustedes ven ahí en la presentación, es básicamente el satélite de aquí de Costa Rica, el satélite que se llama el satélite Irasú. Eso es básicamente con una antena muy pequeñita que tenemos ahí en la oficina. Estamos escuchando el satélite y, por cierto, esa raya que ustedes ven ahí, digamos, de color verde en el centro, es básicamente el Doppler del satélite, mientras está hablando con la oficina de nosotros. Bueno, nosotros estamos escuchando, no estamos conversando con el satélite. Este proyecto del satélite de Irasú, pues la verdad me parece un proyecto muy, muy, muy importante para el país y espero que vengan a futuro, pues, bastantes más proyectos de este tipo. Pero una cosa interesante es que entendamos que el valor que tiene este proyecto del satélite Irasú es un valor meramente educativo. Entonces, si pensamos en que estamos metiendo a más personas en la industria de aeroespacial, si estamos pensando, digamos, de que ya no solamente Franklin Chang y su empresa, los que están trabajando con temas aeroespaciales aquí en Costa Rica, sino que ya la gente del TEC, por ejemplo, ya tiene varios profesores que están capacitados en temas de satélites que han trabajado, pues, básicamente con este equipo de primera mano. Entonces, pensemos, verán, este proyecto como, donde la importancia que tiene es básicamente a nivel académico. Estamos generando nuevas personas que vamos a poder trabajar dentro de esta industria aeroespacial. Si ignoramos un segundo, solo un segundo, este tema que les digo de la importancia académica, este proyecto de Irasú, pues, la verdad, no fue el mejor de los proyectos, digamos, para monitorear bosques. Porque si vemos solamente las desventajas que tiene el proyecto, vean que en este caso, pues, el satélite solamente va a tener seis meses de duración. Recuerden que este tipo de satélite, lo que se llama un CubeSat, son satélites que los tiran no a mucha altura. Entonces, pues, poco a poco, verán, van cayendo, y van cayendo, y van cayendo. Y, pues, básicamente el satélite, después de seis meses, va a reentrar a la atmósfera y se va a quemar. Entonces, solamente tenemos una duración muy pequeña del proyecto. Es solamente una prueba de concepto. De nuevo, estamos metiendo a la comunidad de Costa Rica en este interés aeroespacial. Otra desventaja que tiene este proyecto es, entonces, que la cantidad de árboles que están midiendo es solamente una cantidad muy pequeña de árboles. Y también vean que, en este caso, lo que ellos quieren medir es cuánto se ensancha el tronco de un árbol. Pero también, en seis meses de tiempo, pues, básicamente va a ser muy poquito verá lo que va a crecer este árbol como tal. La otra desventaja que tiene este proyecto es también la parte de la cantidad de sensores que tienen. Entonces, vean que es muy limitado. Básicamente, pues, ellos se limitaron a solamente sensores, ¿verdad?, de ancho, del tronco del árbol. Y eso es básicamente lo que trabajaron como tal. ¿Bien? Entonces, de nuevo, ¿verdad?, no olvidando la importancia que tiene este proyecto académico. Si, por ejemplo, ustedes me hubieran dicho, bueno, no lo vamos a hacer con satélites, vamos a hacer con una tecnología que usted nos diga que va a implementar. Y entonces, básicamente, lo que yo hubiera implementado para este proyecto hubiera sido algo muy parecido a lo que pusimos en la Isla del Coco, que es esto que está acá. Entonces, de hecho, lo que nosotros enviamos a la isla fueron estos tres dispositivos que ustedes ven acá con estas cajitas a prueba de agua. Entonces, el primer de los dispositivos que están viendo es lo que se llama un gateway. Este, digamos, si lo queremos ver con terminología, digamos, de Wi-Fi, estos serían todo lo que es equivalente a un access point. A este, digamos, a quien se conectan los dispositivos para enviar en todos los diferentes paquetes de Internet de las Cosas. Entonces, lo primero que hicimos, ¿verdad?, fue llevar un gateway de estos a la isla. Los otros dos componentes que llevamos es lo que se conoce como un nodo. Y un nodo, pues, en este caso, serían, digamos, dispositivos que están recolectando sensores y enviando los datos hacia Internet. En este caso, los dos equipos que colocamos fueron, básicamente, equipos con bastantes sensores, ¿verdad?, para tener bastante información de la isla. Entonces, vean que, por ejemplo, tenemos sensores de lluvia. Ya casi les voy a mostrar un acercamiento de este sensor de lluvia para que lo puedan ver un poco mejor. Tiene también sensores de temperatura, sensores de humedad, sensores de presión atmosférica. Tiene también sensores de brillo solar, lo que se conoce técnicamente como el LUX, ¿verdad? Esto, por ejemplo, se puede utilizar para saber qué tan eficiente va a ser un panel solar, digamos, en la isla. La otra cosa que tiene, que a mí me gusta mucho, es un sensor de color. Básicamente, el sensor nos dice en color rojo, en color verde y en color azul, ¿verdad?, cuál es el color, digamos, de la isla en este momento. Entonces, una cosa que les pongo ahí al final, vean qué bonito, digamos, si ustedes en la casa tuvieran luces de tipo LED. No sé si han notado que ahora hay luces de tipo LED que también pueden cambiar de color. Entonces, un proyecto muy sencillo que uno puede hacer, que nosotros tenemos ahí en la oficina, es, por ejemplo, hágame que la luz de ambiente tenga, digamos, el mismo color que un atardecer en la isla del Coco. Entonces, aunque no hemos ido a la isla todavía, pues, básicamente, podemos ver, por lo menos, el color de un atardecer en la isla desde nuestra oficina. También tenemos un poco la parte de sensores ultravioleta, para ver, básicamente, pues, el sol, qué tan picante está. Tenemos también un sensor de lo que se llama un equivalente a CO2. Entonces, estamos midiendo, digamos, cómo están los niveles de CO2 en la isla. Y el último sensor que tenemos es, básicamente, un sensor de volatilis orgánicos, que es, básicamente, pues, de contaminantes como tal. Entonces, esos son los sensores que tenemos ahorita en la parte de la isla. La otra cosa que tratamos de hacer es que, como ven, básicamente, las cajas, una vez que están cerradas, no hay mucha interacción. Digamos, los guardapartes como tal no tienen que manipular mucho las cajas, sino que era simplemente, pues, hacer la instalación física de las cajas. Entonces, la otra cosa que quisimos hacer fue, básicamente, pues, ponerle paneles solares a los dispositivos. Entonces, cada uno de los dispositivos está... O sea, no hace falta, digamos, que los guardaparques tiren un cable, para conectarlo como tal, sino que, en este caso, pues, están funcionando cada uno independiente con su propia fuente, digamos, de energía renovable. Entonces, como ven, en este caso, lo que tenemos es un panel solar de unos 6 watts, también una batería bastante, pero bastante grande, porque también esos sensores no ocupan mucho, mucha corriente. Entonces, este panel solar que tenemos ahí, con esa batería, digamos que podemos darnos chance de que haya un eclipse de unos 3 días, ¿verdad? Básicamente, funciona bastante bien. Porque, ahorita les voy a comentar, pero yo, una de las cosas que traté de hacer fue que, entonces, si los guardaparques iban a poner, básicamente, los paneles de esta forma, que no es lo más eficiente del mundo, ¿verdad? Entonces, que aunque les pegara un poquito de luz, que eso, digamos, alcanzara para cargar las baterías como tal. Ahora, para que vean un poco ya dónde quedaron los nodos, entonces, este sería, digamos, el primero de los nodos que tenemos ahí. Este nodo, pues, básicamente, está en lo que es el centro de visitantes. Entonces, si ustedes llegan a la isla, lo primero, primero que se van a topar es, digamos, con este ranchito, con fotografías y con información del parque. Y, entonces, lo primero que van a notar es, básicamente, pues, uno de los nodos, ¿verdad?, que tenemos ahí de Internet de las Cosas. Entonces, este, básicamente, el que está haciendo la parte de monitoreo ambiental como tal. Para hacer un paréntesis con la comunidad, digamos, de esta red de Internet de las Cosas que se llama TTN, les posteé, digamos, esta fotografía y les dije, búsquenme si alguno de ustedes tiene un nodo que tenga una mejor vista, ¿verdad? Y hasta el momento han tirado varias fotos, pero, básicamente, sigue ganando, ¿verdad?, este nodo que tiene la vista más bonita de todos los nodos. El segundo de los nodos fue un nodo que también nos gustó mucho porque está teniendo mucho interés a nivel académico en la isla. Y pasa lo siguiente. Esto que ustedes pueden notar ahí, pues, no se nota mucho, pero hay, digamos, una malla, ¿verdad?, que protege este espacio que está ahí. Esto es lo que ellos en la isla llaman las parcelas experimentales. Las parcelas están utilizando por lo siguiente. En la isla, digamos, lo que es la fauna, pues, la flora, perdón, es muy, muy interesante, pero lo que es la fauna es básicamente introducida. Entonces, en la isla, lo único que ustedes van a encontrar son chanchos y venados, que fueron llevados por piratas y por gobernantes también de Costa Rica y cosas por el estilo. Entonces, ahorita, los biólogos tienen la tesis de qué deberían hacer entonces con los chanchos y los venados si son entonces básicamente especies de afuera. Deberían removerlas, deberían dejarlas donde están. Entonces, en estas parcelas lo que están haciendo ellos es cerrando pequeñas porciones del parque, simplemente, ¿verdad?, para que los chanchos y los venados no tengan acceso a esta porción del parque. Y entonces, ir viendo, ir monitoreando básicamente, ¿verdad?, qué tanto están creciendo las plantas, qué tipo de especies están, digamos, ¿cómo se llama?, se están diseminando, digamos, en este lote como tal. Entonces, no se puede ver mucho, ya que se los voy a mostrar un poco más de cerca, pero es básicamente ese postre, ¿verdad?, que está en el centro, ahí más o menos se puede ver un poco lo que es la placa del panel solar. Les decía, yo no he tenido chance todavía de ir a la isla como tal, sino que solamente enviamos los dispositivos. Entonces, quería comentarles un poco de la gente que nos ha ayudado en este proyecto. Entonces, con gorra blanca tenemos al señor José Meléndez, que es básicamente del ICE. Él se encarga de hacer cosas como, digamos, darle mantenimiento al radar que tienen ahí en la isla del Coco. Y también, pues, también está en la parte de convenios del ICE, ¿verdad? Luego tenemos al guardaparque que se llama Moisés. Moisés también nos ha ayudado muchísimo, tanto aquí en el continente como en la isla, ¿verdad?, haciendo diferentes operaciones. Entonces, una cosa que nosotros no hicimos, como notaron, nosotros solamente les enviamos las cajitas. Segundo, para que las vean. Sí, nosotros solamente enviamos estas cajas, ¿verdad?, que son para exteriores. Y eso fue todo el paquete, digamos, que le enviamos a la gente de la isla. Ellos muy amablemente, pues, nos ayudaron, básicamente, ¿verdad?, ayudándonos con los postes para montar los diferentes equipos. Entonces, aquí pueden ver, básicamente, un poste de PVC que había sido utilizado antes en agua, pero tiene una parte ahí medio quebrada. Entonces, ellos simplemente reutilizaron el material para crear un poste, ¿verdad? Y, entonces, este es el nodo que les estaba mostrando ahorita, ¿verdad?, que está dentro de la parcela experimental. Y pueden ver ya un poco más cerca, ¿verdad?, lo que es el panel solar. Y también, esta parte, digamos, que está como en el centro de la cajita, que no sé si la pueden observar muy bien, es en todo lo que sería el sensor de lluvia, ¿verdad? Entonces, nos avisa, mira, está lloviendo en la isla como tal. Otra cosa muy interesante que, la verdad, el ingenio de esta gente, de los guardaparques, es increíble. Yo les dije, ¿verdad?, yo ya pensábamos en que los paneles solares los iban a montar, digamos, de forma completamente vertical, que eso no es lo más eficiente para un panel solar. Entonces, ellos lo que hicieron fue que crearon unas pequeñas monturas de panel solar, pero simplemente utilizando, ¿verdad?, estas piezas plásticas que son simplemente, ¿verdad?, para la carneta, digamos, de los techos. Entonces, con eso, básicamente, ellos lograron pegar el dispositivo. Y también podemos ver al puro final el dispositivo antes de cerrarse. Ellos también nos colaboraron pues poniéndole bastante silicón al lado de la caja, ¿verdad?, para ya luego esto cerrarlo como tal y dejarlo ahí. Entonces, ese es un poco el equipo que tenemos en la isla. Muy bien. Ahora, entonces, hablando un poco sobre la isla en general, esto que tengo acá, pues vean que es básicamente una imagen satelital en la que tiene, digamos, repintados cuáles son los bordes de los límites, básicamente, ¿verdad?, con los países de Nicaragua y de Panamá. Pero una cosa que les quería comentar es que esto que está ahí, si ustedes van y lo calcan, eso no es el mapa real de Costa Rica. El mapa real de Costa Rica se ve así. Entonces, vean que una de las cosas importantes que hace la isla del Coco, si la isla del Coco básicamente fuera completamente pelona y no tuviera un solo árbol y no tuviera un solo insecto y un solo hongo. Igual ven que la isla nos ayuda muchísimo a nosotros, porque nos está aumentando lo que es el territorio de Costa Rica. Entonces, vean el montón de territorio marítimo que tenemos, el mar patrimonial que tenemos es gigantesco y también, pues, límites contra lo que es Ecuador y también límites contra lo que es Colombia. Entonces, muy importante para que nosotros también nos vayamos reeducando, que este es realmente el mapa correcto de Costa Rica y no el mapa que les acabo de mostrar. Volviendo a la parte de la biodiversidad de la isla, una cosa que para mí también es completamente impresionante son este tipo de estructuras. Eso es lo que ellos llaman básicamente las esferas de musgo y ellas crecen solitas básicamente en vejucos y en otro montón de estructuras que hay en la isla. De nuevo, la biodiversidad que tenemos en esta isla es ridícula. Si yo alguna vez logro ir a la isla, pues, lo primero que voy a hacer es ir a estas esferas a ver si puedo encontrar tardígrados, porque yo supongo que ahí tienen que haber por lo menos un par de especies nuevas de tardígrados como tal. Otra cosa que también para mí es ridícula, pero ridículamente fascinante es esto que está acá y es que en la isla como tal están, digamos, muchos de los ecosistemas que encontramos aquí en Costa Rica y una cosa muy, muy interesante es que ustedes pueden encontrar un bosque nuboso a 400 metros sobre el nivel del mar. Ustedes básicamente se acaban de bajar del mar, simplemente suben un trillo y ya están directamente en un bosque completamente nuboso, pero no a 400 metros al nivel del mar. Un clima que ustedes esperarían, digamos, encontrarse en el Chiripó, encontrarse en Monteverde, encontrarse algo por el estilo, en lugares que tienen muchísima, pero muchísima altura. Esto lo podemos encontrar básicamente en la isla como tal. Ahora sí, volviendo un poquito más al lado práctico de esta red de internet de las cosas como tal. Entonces, digamos que algunos de ustedes tienen la fortuna de viajar a la isla y me dicen, mira, ¿qué puedo hacer yo entonces para ir a la isla y utilizar la red que ustedes pusieron ahí? Porque no, esta plataforma no es una plataforma privada de Grincon, como les dije temprano, todo esto está muy pensado en la parte de crear comunidades como tal. Entonces, si ustedes van a ir a la isla tienen que hacer lo siguiente. Paso número uno, van a un sitio web que se llama The Things Network que les dije, en este charlo vamos a resumirlo como TTN. Entonces, ustedes van al sitio web de la gente de TTN, se crean una cuenta. Esas cuentas obviamente son completamente gratis, no hay que pagar, no hay que poner tarjeta de crédito ni nada por el estilo. Lo otro que tienen que hacer es comprarse un dispositivo que sea compatible con Lora. Aquí les tengo un par y ahorita les voy a contar un poco sobre estos dispositivos. Una vez que ustedes hacen eso, en el sitio web de TTN ustedes les pusieron una pequeña contraseña. Esa contraseña ustedes van y la configuran en este dispositivo como tal. Y una vez que ustedes hacen eso, con solo que ustedes vayan llegando a la isla, de hecho probablemente mucho antes de que se bajen del barco, porque como pueden notar acá, con esta pequeñita antena que tienen estos dispositivos, ellos básicamente pueden hablar una distancia promedio de 5 a 10 kilómetros con línea de vista. Entonces, con solo que ustedes ya hayan cruzado el horizonte, probablemente ya van a comenzar a recibir paquetes básicamente de la isla. Y los dispositivos que ustedes lleven a la isla ya van a poder hablar directamente con esta alrededor. Una cosa que les quiero también dejar muy claro es que vean que si ustedes van a hacer este viaje a la isla, no tienen que llamarme a mí, no tienen que hablar con la empresa, no tienen que pagarnos, no tienen que hacer una suscripción, no tienen que hacer un trato con nosotros, no tienen que coordinar frecuencias. Ustedes simplemente llevan su dispositivo ya configurado con esta red de TTN y si les funciona aquí en San José o en donde sea que estemos, lo llevan a la isla y también les va a funcionar en la isla. De hecho, veamos un segundo lo que es el mapa de cobertura en la isla. Entonces, el dispositivo este que pusimos ahorita en la isla pues básicamente está en lo que se llama Bahía Wafer, que es la que está de este lado y ese es digamos el lado poblado de la isla. Entonces, el resto del lado de la isla pues si pueden notar la otra bahía que está del otro lado que se llama Chantam, en esa bahía tiene una casa de guardaparques pero básicamente no la usan, la construyeron y la dejaron ahí tranquila pero sí, básicamente pues del otro lado digamos donde está el centro de visitantes que fue lo que vimos ahora la parte de las parcelas y también la casa de los guardaparques. Muy bien. Ahora, puede que tal vez ustedes tengan la misma suerte que tengo yo y no nos ha tocado ir a la isla todavía, ojalá les toque a ustedes y ojalá me toque a mí pero entonces ¿cómo hacen si ustedes quieren utilizar esta red de internet de las cosas aquí en el Valle Central o en cualquier otra parte de Costa Rica? Bueno, es muy parecido a lo que les acabo de comentar. Lo que tienen que hacer entonces es otra vez ir al sitio web de la gente de TTN, sacar su cuenta completamente gratis, esto les va a dar una contraseña, otra vez van y se compran un dispositivo de este tipo y una vez que ya ustedes lo compren luego lo que tienen que hacer es simplemente estar cerca de un gateway y de nuevo el alcance que ustedes van a tener es entonces de 5 kilómetros a 10 kilómetros aproximadamente. Muy importante si requiere lo que se llama línea de vista entonces ojalá que si el nodo está en cierto lugar que ustedes puedan ver por lo menos dónde está el gateway como tal. Entonces es importante que ustedes lo instalen con bastante altura y exteriores y cosas por el estilo. Ahorita aquí en Costa Rica el record que tenemos básicamente de distancia es este dispositivo que tengo aquí en la mano y el record fue el gateway como tal se encuentra en Paseo Colón y este dispositivo lo llevaron digamos hasta la juela bien bien arriba de la parte de los miradores y entonces de nuevo con esta antenita pequeña que ustedes pueden notar acá esta antena básicamente pegó una distancia de 17.8 kilómetros más o menos entonces de nuevo es bastante sencillo si ustedes tratan de hacer eso con wifi con wifi es tremendamente complicado llegar a ese tipo de distancias con esto no ustedes simplemente cogen este dispositivo lo ponen ahí en la pared y ya eso les va a dar digamos ese tipo de cobertura como les decía va a ser mejor si ustedes lo pueden poner en exteriores si ustedes lo pueden poner en el techo eso pues obviamente va a mejorar muchísimo la cobertura que tienen el record de hecho en tierra ahorita es un record que de hecho cruza el canal inglés entonces es un record que están ahorita en 230 y algo kilómetros y el otro record ya a nivel mundial pero eso no es en tierra sino que básicamente utilizaron globos entonces enviaron un dispositivo chiquitito de esos montado en un globo y con ese globo vean que pudieron hablar una distancia de 700 kilómetros una cosa importante ese globo seguía utilizando antenas pequeñitas como esas que tengo acá entonces importante no tienen una antena parabólica montada en el satélite y no nada por el cielo sino que con esas antenas pequeñitas logramos esa cantidad de distancia y como les comentaba antes en la parte de la isla vean que ustedes no tienen que hablar con Greencore no tienen que hablar con la gente que pone los diferentes nodos ustedes simplemente se acercan a los nodos los nodos les reciben la señal y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer para utilizar internet de las cosas esto que estamos viendo es básicamente el mapa de cobertura que tenemos aquí en San José entonces vean que tenemos más que todo en el área de la sabana que es donde estamos nosotros pero vean que ya hay diferentes lugares que han ido metiendo sus gateway también como les comentaba ahorita estos gateway son puestos por la comunidad entonces si algunos de ustedes básicamente dicen mira donde yo vivo no tengo mucha mucha señal de nuevo simplemente se pueden comprar un dispositivo de estos o también pueden ser de los más baratos que son como estos que ya casi les voy a comentar un poco de hecho ya estamos hablando con la gente de Cartago porque hay una una aplicación que se llama un mapeo de señal entonces ya están comenzando pues básicamente hacer mapas de señal como tal en Cartago les dije entonces que quería hablar un poquito sobre las diferencias que hay entre estas redes que vamos a hablar hoy que es la red que se llama la de TTN y otras redes un poco diferentes que andan por ahí entonces esta red como les decía es más que todo construida por la comunidad nosotros somos quienes decidimos donde van a ir los diferentes gateways y los diferentes nodos una cosa interesante es que no es una red que es ajena a proveedores entonces si alguno de ustedes trabaja para Fuerza Nacional para la empresa de servicios públicos para el ICE etcétera y quieren hacer ciudades inteligentes quieren hacer mediadores inteligentes ustedes pueden construir su propia red aparte de TTN pero mi recomendación por mucho es más bien traten de montar la red encima de TTN ¿cuál sería la ventaja entonces con esto? bueno primero que todo que la parte de infraestructura informática ya está hecha por nosotros y luego es completamente gratis para nosotros pero si ustedes como proveedores quieren montar una red privada y la quieren montar entonces hacerla compatible con TTN lo bonito es primero que todo que donde ustedes pongan sus routers privados yo con mis dispositivos de TTN voy a seguir básicamente teniendo cobertura y la otra cosa para ustedes como proveedores es que entonces si ustedes cogen sus dispositivos y los llevan a la isla ya van a también tener cobertura con esos dispositivos y conforme la comunidad pues vayamos agregando más dispositivos de estos también la comunidad de ustedes como proveedor privado también va a ir aumentando pues básicamente de forma automágica una cosa que sí quiero que les quede bien bien claro que es una diferencia importante entre internet de las cosas e internet normal por dejarlo entre comillas es básicamente el tamaño de transferencia que podemos hacer entonces si ustedes están con una red de wifi muy rápido ustedes pueden transferir un par de gigas de información copiar películas y cosas por el estilo en las redes de internet de las cosas más bien están hechas para sensores para que una máquina hable con otra máquina y los paquetes que ellos hablan entre ellos pues son bastante eficientes entonces estamos hablando no sé de temperaturas sensores como los que les comenté ahorita de la isla de nuevo la cantidad de información que va ahí es solamente un puñado de bytes entonces por ejemplo los equipos que tengo ahorita lo que envían cada paquete es un paquete como de 8 bytes o de 10 bytes que es algo ridículamente pequeño pero no estamos haciendo esto básicamente porque queremos gastar tener las distancias que les acabo de comentar entonces tener distancias de 5 a 10 kilómetros sin hacer mucho con antenas así de pequeñitas y también la capacidad básicamente de pasarnos de esta distancia dependiendo de la línea de vista que tengamos y demás la otra cosa que les quiero comentar un poco es que el bajo consumo eléctrico que tienen entonces vieron que los nodos que yo creé ahorita pues les puse baterías bastante grandes y paneles bastante bastante grandes porque vean que yo estaba diseñando dispositivos que básicamente para mí iban a ser enviados a Marte o algo por el estilo digo a Marte porque sería muy parecido el tipo de dispositivos que ustedes tienen que crear si ustedes tienen que enviar sonras al espacio porque vean que una vez que yo serví las cajas esas cajas yo no las volví a tocar y ahora no me las van a dar otra vez hasta que venga otra vez el guardaparque con los equipos entonces uno tiene que pensar muchísimo cómo diseñar un dispositivo para que no se vaya a pagar en media isla porque si se me apaga en media isla no hay nada que pueda hacer hasta que me lo devuelvan y luego volverlo a enviar un mes después entonces es bastante complicado pero si les quería comentar que si ustedes cogen un dispositivo similar a este y ustedes le ponen baterías AA con un poquito de código una programación muy muy rápida que se hace ustedes digamos si le ponen baterías de tipo AA un dispositivo de este tipo les puede durar básicamente varios años funcionando con esas baterías AA de hecho yo tengo varios en la casa de este tipo y les tengo que contar que más bien me preocupa más que se me rieguen las baterías a que se vayan a gastar las baterías entonces más bien estoy cambiando las baterías cada dos años más o menos porque las quiero cambiar antes de que se vayan a gastar pero hay una de las media y todavía les queda bastante electricidad esto digamos en la etapa donde estamos ahorita ya ahorita podemos tener dispositivos con un par de baterías AA pero miran que estamos investigando un poco más estamos haciendo las cosas un poco más más interesantes y les quería comentar un poco rápido por ejemplo sobre esto que está acá ya casi sale en la filmina que viene para que lo puedan ver un poco más cerca pero quería nada más que tuviera una relación del espacio del tamaño que tiene este dispositivo pero bueno un segundo para adelantárselos básicamente los pequeñitos paneles que ustedes pueden observar en el dispositivo son micropaneles solares entonces este corazón que tengo acá es solamente una demostración para que la gente vea que funciona pero en este caso pues digamos está cargando con las luces que tenemos aquí las luces del edificio y entonces lo que estamos planeando ahorita lo que estamos experimentando ahorita es básicamente poder utilizar esos micropaneles solares para ni siquiera tener baterías entonces eliminar completamente las baterías utilizar un par de micropaneles solares y que no chiquititos como estos entonces ya puedan funcionar trepados en un árbol sin necesidad de infraestructura sin necesidad de postres sin necesidad de absolutamente nada la otra cosa es que ustedes también pueden utilizar lo que se llaman digamos las baterías de moneda las baterías que uno utiliza en relojes sin calculadoras entonces si ven este otro dispositivo en la parte de arriba en el centro ven que tiene una placa metálica que parece un corazón también eso es básicamente pues para poner este tipo de batería entonces no este tipo de placas pueden funcionar bien 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 con baterías pequeñitas de estas 20 meses 40 meses algo por el estilo es bastante tiempo lo que pueden crear si a alguno de ustedes les gusta la parte de electrónica también se pueden hacer cosas bien bien interesantes como por ejemplo utilizar el calor del cuerpo de nosotros de algún animal se puede incluso utilizar la diferencia de temperatura que hay en el océano para generar electricidad entonces hay un montón de formas alternativas que yo siempre las he visto como de juguete porque si los equipos que ocupamos digamos para un celular esto si sería de juguete pero para IoT pues la verdad es que si está funcionando bastante bien entonces vamos a ver cómo nos va con este tipo de cambio y ya para ir cerrando un poquito entonces en la parte de logros que hemos tenido ahorita con la plataforma entonces tenemos menos de 6 meses de estar jugando con esto para ser preciso fue más o menos como unos 4 meses que tenemos de estar con el proyecto y hemos logrado lo siguiente cuando comenzamos habían 0 equipos gateway de este tipo aquí en Costa Rica está variando un poco como pudieron ver en el mapa pero hemos tenido a veces más de 10 dispositivos ya tenemos bastantes lugares que están jugando y también tenemos ya 3 países en Centroamérica que están teniendo gateway de estos entonces lo que es la gente de Honduras y lo que es la gente de El Salvador creo ya tienen perdón la gente de Guatemala más bien estamos hablando de hecho para ver si podemos llevar incluso equipos a lo que es comunidades indígenas en Nicaragua para que tengan también equipos similares a estos volviendo con la idea de aquí del Valle Central vean que ya gente como lo que es Ceres y Benética que es un proveedor bien importante para lo que es equipos de robótica y Raspberry Pi y todo esto aquí en la UCR ya nos expresaron que quieren interés de tener un dispositivo de esto entonces estamos también negociando a ver cómo podemos hacer una donación de equipo la gente del TEC ya tiene funcionado también bastantes equipos allá lo que es la gente del Colegio Politécnico también está jugando con Internet de las Cosas y montando nodos para ellos lo que es la gente de Fundación CR que es un centro de investigación y también lo que es la gente de Zenfotec también tienen básicamente equipos de estos en sus centros ¿verdad? la otra cosa es que también pasamos de cero proveedores a por lo menos dos vamos despacio pero bueno ya tenemos dos proveedores entonces la gente de Ceres y Benética ellos están trayendo están trayendo gateway no son estos sino que son unos un poquito más bonitos digamos más profesionales bastante interesantes que por cierto utilizan esta plataforma de Raspberry Pi como base están trayendo dos tipos de nodos entonces un nodo es una marca de una gente que se llama Adafruit que a mí me fascina muchísimo ese fabricante y también están trayendo de otro fabricante que se basa en unas placas que llaman ESP32 que entonces esta plaquita que está acá por 40 dólares tiene soporte a Internet de las Cosas de esta de TTN que estamos hablando tiene también Bluetooth tiene también Wi-Fi y es un procesador realmente poderoso es creo que doble core y cosas por el estilo entonces bastante interesante para utilizarse y también tiene las capacidades de low power entonces esta placa ustedes también la pueden correr básicamente con baterías dobleada con baterías de moneda y funciona bastante bien el otro proveedor es la gente de Micro JPM que es una gente en Cartago que están trayendo también el fabricante de Adafruit entonces bien interesante por ese lado la otra cosa que les quería comentar es que ya los guardaparques por dicha están bien interesados en el proyecto vieran que para contarles mi miedo más grande con este proyecto era que montáramos la infraestructura que la pusiéramos en la isla y que nadie en la isla le diera pelota pero ya nos están preguntando pues algunas cosas por ejemplo esto que vemos acá es la entrada a la casa de máquinas a una planta hidroeléctrica que hay muy pequeñita que tienen ahí en la isla que utiliza pues una quebrada que se llama la quebrada Genio entonces de hecho por eso la planta hidroeléctrica que se llama también Genio esto es solamente la entrada y esto ya sería por dentro en la casa de máquinas pasa lo siguiente esta planta hidroeléctrica pues les funciona muy bien pero pasa que los guardaparques la dejan apagada la mayor parte del año porque sucede que ellos no tienen visibilidad la planta está un poco lejos de donde ellos están digamos la casa de los guardaparques entonces ellos no tienen visibilidad de si hay buen caudal en el río o si hay poquito caudal en el río estas estas turbinas hidroeléctricas que tenemos ahí no funcionan digamos con represa sino que funcionan simplemente con el caudal del río como pasa entonces la verdad es que se dañan o no funcionan muy bien si ustedes las prenden básicamente pues cuando hay poco caudal entonces para los guardaparques es muy pero muy muy importante saber cómo está el flujo del río como tal entonces ahorita nos están pidiendo básicamente que les hagamos una segunda etapa también basado en internet de las cosas pero ya con lo que sería digamos monitoreo industrial entonces por ejemplo que les monitoreamos cómo están de vibración cuando están trabajando que monitoreemos las cajas de breakers a ver cómo están los amperajes de los diferentes lugares que monitoreemos también la parte del flujo del río para ver si tiene suficiente caudal para prender la planta o no y también la parte de automatización entonces ellos también quieren que les prendamos luces de forma automática y cosas por el estilo entonces ahí estamos trabajando con ellos para hacer la propuesta digamos de este de este proyecto la otra cosa que me gusta mucho es que ya estamos haciendo pues un curso en la empresa de Greencore pensado básicamente para profesionales de IoT entonces ustedes digamos van a trabajar 100% de IoT ya sea con algún proveedor o ya sea ya sea creando dispositivos basados en IoT tenemos este curso donde así muy muy rápido vamos a ver una pequeña base digamos de lo que es radiofrecuencia para que entiendan el tema si nunca lo han tocado vamos a hablar entonces con estas redes que estamos hablando hoy las redes de tipo TTN que son redes de largo alcance y para exteriores con estas plaquitas que se llaman ESP vamos a hablar de un protocolo que se llama ESP Now que funciona muy bien digamos para interiores y también para ser muy pero muy muy low power la otra es que vamos a ver vamos a ver cómo hacer desarrollo de aplicaciones utilizando una aplicación que se llama Node-red ya casi las voy a mostrar así un poquito rápido y la otra es que vieron que estas antenas cuando uno las compra no todas son no todos son los que el paquete dice entonces a veces ustedes sacan la antenilla y la antena dice que es para 915 la miden con un equipo ahí que nos acaba de llegar para hacer pruebas de antenas y realmente no la antena le estaba mintiendo a uno la antena realmente estaba creada para otro tipo de frecuencia entonces lo que termina siendo es que yo les dije ahorita que esos deberían pegar de 5 kilómetros a 10 kilómetros sin mucho problema pero sí si la antena que ustedes compran no es la óptima obviamente les va a bajar muchísimo la distancia en la que ustedes pueden trabajar entonces en el curso como tal de hecho les vamos a enseñar a ustedes cómo crear antenas para que ustedes puedan fabricar sus propias antenas para interiores y para exteriores vamos a ver también la parte que les dije ahorita de aprovechamiento de baterías para que ustedes puedan hacer equipos que duren 1, 2, 3 años con baterías muy pequeñas y también cómo hacer integración con sistemas entonces ustedes tienen como esta planta que les acabo de comentar cómo pueden hacer para integrarla con esta red de TTN ahora la cosa que me interesa muchísimo sobre todo para la población donde estamos hoy es que de hecho queremos hacer también para el año que viene un curso pero específicamente para personas que no son informáticos porque de una la idea de nosotros es traer este tipo de tecnologías para más bien como les dije antes para biólogos para geólogos para científicos en general pero pues obviamente también para personas que trabajan como guardaparques para ustedes como estudiantes obviamente para activistas porque verán que eso también se puede utilizar muchísimo para activismo por ejemplo en temas climáticos por darles un ejemplo y también si ustedes son hackers pues verán que hay también un montón de temas bien interesantes para trabajar con este tipo de redes lo que quiero que hagamos acá es básicamente que ustedes no dependan de proveedores hace poquito andaba dando una charla también de un tema parecido a esto de Internet de las Cosas y me tocó básicamente ver que el resto de panelistas eran de diferentes empresas entonces era alguien de la empresa X que mira yo le vengo a vender esto que ya está listo y ya funciona para automatizar su casa o su empresa o su edificio pero de nuevo lo que nosotros queremos es más que todo orientado hacia comunidad entonces nosotros lo que queremos es más bien que ustedes aprendan cómo construir dispositivos más bien que sean para las necesidades de ustedes no que yo les diga que es posible sino que más bien ustedes me digan mira será que puedo crearlo de esta forma y demás entonces nada más haciendo un par de ideas hacia la carrera por ejemplo la parte de bollas inteligentes que ya hablamos ahora más bien queremos bollas que sean para proteger la pesca no para hacer pesca ilegal una cosa que es bien que muy importante es por ejemplo tener un termómetro en un nido de tortuga entonces ustedes tienen un termómetro en un nido de tortuga ya ustedes pueden predecir si las tortugas que van a eclosionar ahí son básicamente van a ser machos o van a ser hembras en lo que es digamos el cuello de un tapir recuerden que los tapires ahorita están muriendo pues básicamente atropellados en su gran mayoría entonces una cosa que sería muy muy sencilla es que ya nos van a traer una placa que es como esta un poquito más larga sin pantalla pero que tiene un gps entonces imagínense que bonito sería ponerle un gps a un tapir para que cuando él básicamente se acerque a lo que es la carretera de una vez prenda una luz roja para que no le moleste cosas como lo que es el anillado de pájaros la gente tiene que ir manualmente y atrapar los pájaros y ver el número que tienen en el pie digamos del pájaro en este caso también podemos crear con radiofrecuencia para no tener que acercarnos sino que simplemente con solo que el pájaro pase solito por un gateway él se reporta y dice quién es y el resto de información cosas como cuevas de murciélago y etcétera la otra cosa que me gusta mucho de esta tecnología para personas que no son informáticas es que también es muy fácil de trabajar en el campo ustedes no tienen que instalar software raro para poder manejar este tipo de plataformas sino que es muy pero muy sencillo de trabajar es también de muy bajo costo y si una parte se daña como les dije una placa como tal cuesta 40 dólares un sensor de temperatura cuesta como 3 dólares cosas por estilo entonces es muy sencillo poder reemplazar los diferentes componentes conforme se van dañando les dije que estaba la aplicación de Node-RED entonces básicamente con esta aplicación lo que queremos es que la gente no tenga que programar utilizando código sino que en este caso para hacer aplicaciones pues simplemente tenemos bloques y ustedes conectan bloques de una forma muy pero muy sencilla y lo van a ver en este curso entonces realmente como tal esta herramienta digamos es óptima para que ustedes puedan crear productos para que puedan crear diferentes tipos de ¿cómo se llama? de proyectos y de nuevo de un desarrollo muy rápido y la otra cosa que me gusta es que si el proyecto les quedó bonito esta herramienta también funciona para poner en producción y la otra cosa que esto nada más es un pequeñito sueño que tengo yo es que también quiero llevar un drone a la isla en este caso este tipo de drone es más bien un submarino el submarino ya con todo y la caja y los mercates y demás cuesta como unos 2.600 dólares más o menos entonces ahí estamos haciendo una campaña para buscar financiamiento para ver básicamente si podemos llevar este equipo dejarlo en la isla y más bien entonces que pueda ser de uso por ejemplo de los guardaparques o cuando ustedes como biólogos vayan básicamente a visitar la isla muy bien aquí les dejo básicamente lo que es la edición de correo mía para si ustedes tienen alguna duda y quieren contactarme pues fuera de este evento y también en lo que es la página de github.com ahí yo tengo un montón de proyectos adicionales a este pero también están las presentaciones de la charla de hoy entonces si quieren bajar básicamente esta presentación ahí la pueden descargar y también en lo que es la cuenta de las redes sociales de twitter yo paso ahí poniendo pues muchísimas cosas digamos de esta red de cosas de seguridad informática de robótica de biología etcétera entonces si les puedo ayudar pues con muchísimo gusto ¿alguna duda que tengan con la charla? si le llevan el micrófono a la compañera ya va el muchacho gracias buenas yo si tenía una duda de los proyectos que tienes actualmente en la universidad si se da mucho el caso de que tenemos estudiantes que tienen muchas dificultades con tareas y proyectos porque ocupan internet pero en sus comunidades básicamente dependen de lo que pueden coger el teléfono de ellos mismos y también digamos no tienen acceso como a computadoras y este tipo de tecnología para hacer sus trabajos entonces me estaba preguntando si tenía algún proyecto para llevar este tipo de dispositivos a estas comunidades para que la comunidad como tal tenga acceso a internet entendí que el costo no era tan tan incómodo entonces digamos una misma comunidad podría beneficiarse de un solo dispositivo por el alcance que tiene entonces quisiera saber si tienen como este tipo de iniciativa claro muy buena la pregunta solo que hay una pequeña diferencia entre lo que es el internet normal y el internet digamos de las cosas entonces importante que esto como tal no funcionaba bien para dar el internet a la gente sino que más bien cuando fuimos a la isla la primera pregunta que le hice a la gente del ICE fue dígame que ya usted me va a tener un cable de red listo en la isla entonces más bien esto es algo que nosotros montamos encima de internet de hecho hay alguna gente que incluso le llama internet plus porque es algo que montamos encima de una capa encima de internet ahora si hay diferentes diferentes mecanismos con los que estamos jugando un poco para ayudar básicamente a este tipo de comunidades entonces por ejemplo esas placas que también son las ESP32 de hecho se pueden crear como un access point se pueden crear como varias cosas entonces uno puede incluso crear repetidores y hacer algunas cosillas entonces de hecho estamos jugando con lo que es también la comunidad de la gente de radio aficionados de aquí de Costa Rica para también aprender cómo hacer diferentes tipos de antenas direccionales para poder básicamente tirar enlaces de largo alcance entonces esa es más o menos la idea pero también si estamos tratando de llevar esto a varios tipos de comunidades incluso estamos buscando financiamiento también de gobierno para ver si podemos con diferentes municipalidades ponerle digamos este tipo de equipos a todas las municipalidades pero no la idea con eso es más que todo que sea una herramienta para que pueda ser utilizada entonces en el campo para biología para automatización para domótica para todo este tipo de cosas esa es más o menos la idea que sea una que sea una de la manera marcas es vamos a trabajar y eso es que sea una es aquí vamos a